Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Juan Orlando Hernández, a pocos días de la audiencia, este 24 de abril, se prepara sin saber lo que está por suceder. El abogado Raymond Colón asegura que probará la inocencia del expresidente a como dé lugar. Pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan tres cargos. Uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Quiero que el pueblo hondureño entienda que nosotros estamos sumamente preparados para no solamente esa audiencia, en este caso, y podemos comprobar y vamos a comprobar la inocencia total. Hernández sirvió dos mandatos presidenciales consecutivos en Honduras del 2014 al 2022 cuando al término de su cargo fue extraditado en abril pasado. El presidente de la DEA, Mike McGill, expresó en varias ocasiones los nexos de Hopp con el cartel de Sinaloa y otros carteles que estuvieron muy vinculados con el expresidente Juan Orlando Hernández, los cuales tenían mucho apoyo del patrón de Honduras. A la luz salen los cargos en contra del cartel de Sinaloa a cargo de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, llamado Los Chapitos. Más de 25 integrantes del cartel de Sinaloa y algunos de otras nacionalidades inundan a los Estados Unidos. Además, acusados de cometer asesinatos y destrucción, de ser condenados pudieran pasar el resto de sus vidas en la prisión. El Departamento de Justicia presentó cargos contra una treintena de miembros del cartel de Sinaloa que lidera la mayor y más violenta operación de narcotráfico en el mundo, describió el secretario de Justicia. Una operación dirigida, según la investigación, por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, entre ellos Ovidio Guzmán, detenido en México y a la espera de su extradición, a quien se le acusa de asociación ilícita e ininterrumpida, como uno de los administradores principales, organizadores y líderes, es algo que, como mínimo, conlleva cadena perpetua. Acusados también los otros dos hijos del Chapo, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, señalados por sus tácticas violentas para hacerse del control del cartel. En la acusación contra los llamados Chapitos, se lee que luego de torturar a sus víctimas, éstas eran asesinadas. El Departamento de Justicia también presentó cargos contra otros veinticinco miembros del cartel, la mayoría de origen mexicano, aunque también hay cuatro chinos y una guatemalteca. Siete de ellos ya están en custodia y para el resto se ofrecen recompensas que sumadas ascienden a 50 millones de dólares. Aunque el poderío criminal al sur de la frontera, afirman expertos, no se explica sin la protección de funcionarios. Teniendo y acusando formalmente a personas aquí en los Estados Unidos que trabajan para los carteles. El vínculo de Giovanni Fuentes con los Hernández fue amplio y extenso, con estrechos lazos con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Fuentes, condenado a cadena perpetua, más 30 años, al igual que Juan Antonio Antonio Hernández, hermano del expresidente. En su último turno de palabra, antes de oír la sentencia, Fuentes, de 52 años, se echó a llorar. Defendió su inocencia y dijo que la fiscalía había fabricado las pruebas en contra de él. Dicho personaje estará en el banquillo de los acusados en el juicio para testificar en el caso de Hobbes. Por vínculos directos con el tráfico de drogas desde Honduras hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es el contenido esencial de la sentencia que se ha dictado hoy desde los Estados Unidos? Bueno, Abdel Rosendo, hubo conversaciones en el día de la sentencia con el juez Kevin Castle, la fiscalía también de los Estados Unidos. Y le vamos a dar a conocer precisamente cuando le dijo, el juez Kevin Castle, le dijo al hondureño, al hondureño Giovanni Fuentes, mató al oficial de policía que allanó su laboratoria de coca. Lo torturó para averiguar si su lavador de dinero estaba implicado. 40 años no es solo un castigo, condeno a Fuentes Ramírez a cadena perpetua más 30 años, le ha dicho el abogado Kevin Castle al momento de darle la sentencia. Y durante también se desarrolló esta lectura de sentencia, Fuentes Ramírez lloró y dijo que extrañaba a su familia, que era una de las cosas que más le dolía en esa sentencia de cadena perpetua más 30 años, era únicamente su familia. Existe o existió una conspiración muy amplia, involucrando al hermano del expresidente Hernández, Tony Hernández, y luego también al expresidente Hernández, y luego muchos elementos de las fuerzas de seguridad de Honduras, y luego también miembros de la justicia hondureña. Entonces, muestra que la conspiración no era entre muy pocos personajes, pero muchos personajes en todos los sectores de Honduras, pero principalmente del expresidente Hernández. La Fiscalía Estadounidense lleva un laxo de tiempo insistiendo una y otra vez en que Honduras es un narcoestado. Más declaraciones y detalles, Chapo Guzmán le ofreció a Tony Hernández un millón de dólares para la campaña de Juan Orlando, y que Tony le dijo que lo iba a pensar. Tres días después, Tony le informó que había hablado con su hermano y que sí necesitaba el dinero, pero con una advertencia de Juan Orlando Hernández, que tengan cuidado con las cámaras y las fotos. Y que Hernández y los exmandatarios Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, y otros altos responsables políticos, judiciales y de seguridad, han aceptado sobornos a cambio de proteger y facilitar el contrabando de drogas en Honduras. El expresidente fue expuesto, así como su predecesor Porfirio Lobo, su hermano Tony y el exalcalde Ardón. Dichas pruebas salen a la luz. Ardón, alias Chande, fue alcalde durante ocho años de El Paraíso, en Copán, frontera con Guatemala y clave para el narcotráfico. Admite haber trasladado 250 toneladas de cocaína y haber pagado 2 millones de dólares para financiar campañas del 2009 Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, y quien según su testimonio le pidió que le financiara su campaña a cambio de protección para el traslado de las drogas. El exalcalde Alexander Ardón usó gran parte de su segundo día de testimonio para referirse a las seis reuniones cara a cara que, según él, mostraron las armas que, según el testigo, le vio portar al acusado Tony Hernández en los diferentes encuentros que tuvo con él. Suscríbete a la noticia de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.